Sí, es un taller que se llama Esperando la Navidad. La idea es trabajar, hacer un trabajo en familia. Se citaron, se invitó a un taller de adultos que van a armar un árbol de Navidad un poco original, distinto a los tradicionales. Trabajamos con reciclado de tubos de cartón. Y, por otro lado, el taller de los niños con adornos navideños. Y un último encuentro, son dos de cada uno, y un último encuentro que trabajan juntos para armar y decorar el árbol navideño. En estos momentos, ¿qué tal? ¿Los niños están por iniciar? Sí, hoy es el primer encuentro de niños. Bueno, estamos viendo a ver todavía si llegan más niños y ya empezamos a trabajar. ¿Es el primer taller de este tipo? Trabajamos antes, en años anteriores hicimos talleres de Navidad, pero siempre trabajamos con los niños solamente. La invitación era abierta, como ahora. Y, bueno, este es el caso particular que se invitó como a grupos, digamos, o familiares o, bueno, grupos de, podían ser comedores o, bueno, alguna institución que quisiera participar. ¿Hasta cuándo se extiende? Es hasta el jueves de la semana que viene. No me acuerdo la fecha. Está bien, está bien. Bueno, ¿algún otro detalle? Bueno, no, invitarlos que si quieren informarse, llamar por teléfono al centro de visitantes, que, bueno, que le va a estar dando la información y los materiales que pueden traer. Porque pienso que va a ser divertido. ¿Va a venir el papá, la mamá? Sí. ¿Está bien? ¿Tiene que venir, eh? Sí. ¿Es la primera vez que venía a hacer un trabajo? Sí. ¿A qué escuela vas? Al fasto. ¿Ah? Sexto B. ¿Bien? B. ¿Pero bien, digo? Sí. ¿Bien? ¿Vamos a pasar de grado? Bien, perfecto. Estoy recortando las estrellitas para ayudar a mi mamá. Ajá. Y cuénteme, ¿qué van a hacer concretamente? Estos creo que son para las guirnaldas, que hay algunas que están colgadas. Y estos creo que son para decorar también. El árbol de Navidad. Ajá. Sí. ¿El árbol de qué está hecho? De plástico. ¿De plástico? Ah, muy bien. Bueno, y después lo va a llevar a la casa. Sí. ¿Y lo va a poner en la casa de quién? ¿Su casa o la casa de su abuelo? Mía. Mía. Su casa. ¿Qué nombre? Melisa Alejandra Cortés. Soy la seño Ale. Ah, bueno. Bueno, seño, cuénteme, ¿qué expectativas hay? ¿Qué ha visto a los chicos? No, están muy entusiasmados los chicos, les gusta esto. Y estamos esperándolos, faltan toda vez que lleguen, así que ya seguramente van a llegar. Está muy bien. Sí. ¿El primer encuentro con los chicos? El primer encuentro con los chicos, con los niños, sí. Bueno, bueno. ¿Mucho trabajo con los materiales? Sí, mucho trabajo con los materiales. Ya están todos, miren, como pueden observar, ya están todos listos. Santiago. ¿Santiago qué? Santiago Fernández. Muy bien. Santiago Fernández, cuénteme, ¿está por participar en este taller? Sí. Ah, sí. ¿Qué le gusta? ¿Que va a ser el arbolito de Navidad para la casa? Sí, sí, lo voy a hacer. Ajá. Bueno. ¿Y ahora qué está haciendo en este momento? Ahora estoy calcando un pájaro. Lo vamos a poner a Martín Pescador también en el arbolito de Navidad, puede ser. Ajá, sí. Bueno, ¿algún saludo especial? No. ¿No? ¿A la mamá, el papá? Sí, hola.